Oye, bueno, nos pillaron nuevamente conversando respecto a las noticias que vamos a comentar ahora también. Exactamente, un comentario, un análisis acá en lo que es esta hora con Holtzman, para poder mirar lo que pasa en el mundo caro, lo que pasa también a nivel nacional y para poder contarle a ustedes lo que específicamente es, no sé si importante, pero que lo que va marcando lo que viene después, lo que viene la próxima semana, los próximos meses y ahí tenemos harto que conversar, fíjate. Hay harto que conversar, hay harto que abordar y hay noticias también del minuto que estábamos revisando ahora, que sucedieron y que han impactado a nivel internacional también. Así es, y se trata de la muerte de Alexis Nivalny, que es el principal opositor de Vladimir Putin. Él estaba cumpliendo una pena de 30 años en una cárcel, ¿adivina en dónde? En el Ártico. Salió a dar un paseo en el Ártico y luego volvió, pasó 30 minutos, vuelve y se siente mal y según la información que se tiene desde Rusia, tratan de reanimarlo durante 30 minutos y eso no fue posible. Mira. Ya. Bueno, y eso ha generado la reacción. Claro, distintas situaciones mundiales han generado este hecho. Claro, primero la sospecha efectivamente murió en virtud de una situación natural, preestablecida, una precondición de vida o de... O algo más estratégico en términos políticos, o fue ayudado a morir, digamos, para decirlo en términos muy diplomáticos. Pero esos elementos claramente van a marcar. Y muere, mira tú lo que son las coincidencias, fallece cuando efectivamente hoy día está conversando, comenzando, digo, en Múnich, la Conferencia Mundial de Seguridad, donde Putin no fue invitado. Ya, digamos, y donde se reúnen los jefes de gobierno, los jefes de Estado, la inteligencia de todos los países, en fin, digamos, los principales líderes a nivel mundial tienen reunión hoy día en Múnich. Y esta reunión, Guillermo, básicamente lo que hace es un poco ordenar los lineamientos que después en seguridad sigue cada país, incluido Chile, por ejemplo. Exactamente, y ahí tenemos que ver no solamente la situación de Ucrania y la ayuda que requiere, o que requeriría futuro, la situación de Gaza, lo que está pasando, ¿no es cierto?, en el Mar Rojo. ¿Qué pasa con los UTIs, con otros grupos que empiezan también a movilizarse? ¿Qué pasa con Irán? La relación entre China y Estados Unidos, la situación futura de Rusia, respecto a Europa, donde Europa se ve cada vez con, yo diría, empieza a mirar con cierto... Cierto resquemor, está muy bien, Estados Unidos. Ah, porque el Trump entre medio volvió a decirle a la OTAN, si la OTAN, los países que están en la OTAN no pagan, digamos, con la seguridad, Estados Unidos no les va a ayudar. Ahora, esta seguridad a nivel mundial y esta estructura, en términos concretos, a nosotros, ¿cómo nos afectan? ¿Qué decisiones nos afectaría, por ejemplo? A ver, esto nos afecta lo siguiente, por ejemplo, que hubiese alguna fisura entre Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Ya? ¿Ya? Digamos, y sucede que nosotros vamos más con la Unión Europea pero no con Estados Unidos. Estados Unidos, ¿quién es lo que hace? Cada decisión que se toma ahí busca a su aliado y le dice, a ustedes les corresponde hacer esto, tienen que colocar plata o colocar un voto aprobando esto, aprobando esto, otro. Y si uno no hace eso, el Fondo Monetario cuando le ha pedido ayuda dice, oh, no hay quórum, no tiene la votación para aprobar lo que usted pidió. No es suficiente, no hay acuerdo. Es decir, esas decisiones, todos estamos de acuerdo que tu bolsillo ni el mío la siente directamente porque nada es directo para los ciudadanos del mundo sino que empiezan con los países independientes que gobiernen, empiezan con los países y después, claro, dentro del país finalmente tú tienes un impacto en tu bolsillo o dentro, digamos, hay un impacto localizado pero que proviene de otras decisiones. Pero claro, o sea, es muy distinto, por ejemplo, de que se decida neutralizar completamente a los UTI para dejar completamente navegable el más rojo y lo que es el canal de Suez. Si es esa decisión, los precios van a bajar porque significa que el transporte marítimo va a volver a tener la ruta normal que podía utilizar. En consecuencia, con esa decisión que se conversa ahora, que va a haber una acción donde va a estar Estados Unidos, los países europeos, la OTAN, para poder utilizar los UTIES, significa para nosotros acá que muchos valores, muchos precios van a bajar y vamos a tener menos inflación. Ahora, Guillermo, cada uno de los temas que se tratan en esta cumbre, la verdad, ¿eso los pone en los mismos países o lo pone la reunión completa? Vamos, cada país va haciendo, cada, esta cumbre se demora como ocho meses en prepararse, donde hay viajes, hay reuniones, qué sé yo, para llegar ya a una consolidación de los temas que se van a tratar. Entonces, la cumbre tiene dos cosas, una, lo que es la formalidad de las presentaciones, el acuerdo, etcétera, y otra con todos los equipos de apoyo que llegan cada presidente y jefe de gobierno. Entonces, llega el director de inteligencia, el director de seguridad nacional, llega el jefe de la diplomacia de cada país, el encargado de cada área, porque cada, un país desarrollado tiene todo un departamento para ver los temas de Medio Oriente, todo un departamento para ver los temas de Asia, de Asia Central, etcétera. Entonces, se llena de asesores, de asesores de primer nivel, y que efectivamente van a ver qué es lo que sucede. También llegan empresarios que buscan ser escuchados. Que ven el área también con las aristas económicas que están incorporadas. Y esto va en línea con lo que hizo hace ya un mes atrás el Foro Económico Mundial y va en línea con lo que hizo el GBAIT anteriormente y va en línea con lo que hizo la OCDE también. Entonces, esto empieza a ver, vamos, en una suerte de una visión entre 60. Es un mapa completo. Claro. Entonces, eso no hay que olvidarlo porque uno piensa que los países se van tan solos. Yo lamento decirles que no. La verdad es que uno empieza a ver estas cumbres, estas organizaciones, cada vez, qué tanto afectan en lo local. Que muchas veces vemos reuniones de distintos tipos, ya sea en económica, en este caso de seguridad, que uno empieza a ver la bajada, bueno, pero en qué concreto nos afecta como país o qué tanta intervención tenemos nosotros, un país pequeño, al final del globo, pero un país pequeño pero importante, yo insisto, Chile es importante para el mundo porque controlamos uno de los pasos entre el Pacífico y Atlántico, por lo que pasa a los submarinos nucleares, los portaaviones que no pasan por el canal de Panamá. Además, ese paso con la crisis hídrica que tiene el canal de Panamá funcionando a media marcha, obviamente el Trecho de Magallanes pasa a ser alternativa. Si le sumamos a eso lo que sucede en el Mar Rojo, como decíamos, y le llamamos Hormuz, además, si eso se junta, el Trecho de Magallanes pasa a ser una alternativa muy relevante en términos de todo lo que es transporte marítimo a nivel global. Tenemos una cordillera de los Andes llena de minerales que nos compartimos con la Argentina. Entonces, sí, somos un país pequeño, eso estamos de acuerdo. Pero estratégico. Pero estratégico. Y siendo estratégico tenemos que saber movernos en el mundo. Y eso lo veníamos haciendo. Hemos perdido esa capacidad últimamente, dicho sea de paso. Sí, es que a eso quería llegar también, de la relevancia que tiene de cada una de estas cumbres, de estas reuniones a nivel mundial, la participación de Chile. Exactamente. Y participación de Chile no para que nos entregue el podio a ser el curso principal, no, si Chile no está para eso. ¿Ya? Pero para ir a escuchar, porque somos un estupendo, tenemos una solidez diplomática, una credibilidad internacional impresionante. ¿Ya? Y eso mueve votos y que tiene capacidad de convencimiento con otros, con otros países. Ustedes recuerden que Naciones Unidas hay 193 países. Claro. ¿Ya? Chile mantiene relaciones, yo diría más o menos como 70, 80 países, pero tiene relaciones de distintos tipos con todo el resto. Nosotros tenemos una estupenda relación con todo el mundo africano, por ejemplo, que poca gente sabe. Y que tampoco pocos sabemos respecto a qué nos afecta directamente, que hay exportaciones, que hay importaciones que se relacionan directo con el mundo. Entonces tenemos, yo diría, digamos, para nosotros lo ideal es que este tipo de reuniones como la de Munich nos invitan de observadores. O sea, pero que nos inviten. Pero estar presente. Y ahora, por ejemplo, si lo unimos, Guillermo, con lo que sucedió ahora con la muerte de este líder político que tú dejaste algo entrever también que podía ser alguna cierta estrategia al tampoco estar Rusia a estar involucrada, a estar invitada. El año 2007, Vladimir Putin, cuando habló en esta conferencia de seguridad, en 2007 estamos hablando. estamos hablando hace... Hace hartos años atrás. Sí. Ya, en 2007 anticipó que lo que estaba haciendo Occidente, lo que estaba haciendo OTAN, iba a llevar necesariamente a una confrontación y iba a llevar a una situación de conflictividad que finalmente sucede con la invasión de Rusia a Ucrania. Hay una entrevista de Vladimir Putin con un entrevistador estadounidense que yo recomiendo que la busquen y la escuchen. Son dos horas de entrevista. Son dos horas. Y no se aburra la primera media hora, por favor, porque en la media hora, la primera media hora, Vladimir Putin cuenta toda la historia de Rusia, cómo se llegó a conformar Rusia. Un poco para explicar también por qué era el estado de lo que está sucediendo ahora. De hecho, el entrevistador pensaba que le estaba sacando el tema. Exactamente, pero no. El resto de la entrevista es totalmente, yo diría, interesante de escuchar para que usted tenga una visión, un tanto, yo diría, más completa con la visión íntegra de lo que piensa Vladimir Putin respecto a lo de Ucrania. Ahora, ¿por qué tan importante todo esto? Porque en estos días, y eso lo dijimos la semana pasada, de hecho, el Congreso estadounidense está viendo si le aprueba o no la ayuda financiera a Ucrania, a Israel, a Taiwán, y eso está todavía detenido porque el Senado no toma decisión sobre esto. Porque no quieren tomar decisión porque quitaron la partida que iba para cuidar la frontera con México. Entonces, si eso no está, eso probablemente no va a continuar. Entonces, hoy día, en esta conferencia de Munich, la idea es poder asegurar que va a haber plata, pero a su vez también varios países europeos que han comprometido recursos no ven en el horizonte un triunfo de Ucrania. Pero a su vez también muchos países europeos ven que Rusia es importante para ellos. En consecuencia, hay no pocos analistas que hoy día están en la conferencia de seguridad de Munich que consideran que Rusia ha ido ganando la guerra por defecto. No por eficiencia, sino que por defecto. Entonces, y eso va a ser un tema de qué tan solo se va a bajar en Ucrania. Yo te cuento que hay una suerte de plan B en términos de poder y que se va a conversar en la conferencia en términos de poder dejarle a Rusia todo lo que ya tiene ocupado. ¿Y a Ucrania? ¿Qué estaría pasando con Ucrania? Ucrania tenía que aceptar qué hace con lo que viene de territorio y ir a una para la práctica ir a una a una enmienda de ni siquiera ¿Cómo se llama? Eso es una de armisticio. El armisticio es una solución en la cual qué sé yo. Hay un ultrafuego pero hay un, dos, tres momias todo que da igual. Oye, pero el armisticio ahí da lo mismo que piensa Ucrania por ejemplo porque ellos pueden seguir pensando en querer Ucrania no tiene capacidad de influir Claro, ya no, ya en este minuto ya está sosteniendo claro, está sosteniendo nada más. ¿En qué otra parte tenemos armisticio? Entre Corea del Norte y Corea del Sur. Ya. Entonces, Es como hacer la lista es como hacer la vista corta de lo que está sucediendo y que siga tal cual Exactamente. Entonces, eso está en conversación, está en la agenda de los países, no públicamente, pero son temas que empiezan, la guerra de Ucrania empieza a tener un mayor costo cada vez más grande cada vez más grande para Europa a pesar de las facilidades para exportar los granos al que le han dado de Ucrania. Ahora, las facilidades que le han dado a Ucrania ha tenido efecto en la agricultura de Francia, en la agricultura de varios países porque le están importando granos ucranianos pero sin pasar por ningún control mientras que los agricultores de los principales países agrícolas en Europa tienen que cumplir una serie de salvaguardas. Exacto. Entonces, para los países europeos el tema de Ucrania ya se le empieza a instalar dentro de cada uno de esos países con sus factores productivos y todo eso. Lo propio pasa con todo lo que son los fertilizantes. Exacto. Entonces, digamos, son pequeños detalles que probablemente usted no los ve pero que son los que definen decisiones políticas relevantes y esas decisiones políticas relevantes se van a tomar este fin de semana. Noticias relevantes que vamos a estar atentos nosotros porque también lo queramos o no nos afecta de una u otra forma lo que está sucediendo y lo que va a suceder en esta cumbre. Exactamente. Con cada una de las decisiones. ¿Qué otro aspecto sería también que nosotros debiéramos que nos llegaría también directamente? O sea, no directa pero sí que nos afectaría en forma concreta. Yo diría dentro de lo que esta cumbre y lo que hemos visto en los otros en la OCDE en el Fuerzo Económico Mundial es que si los países no ingresan a hacer el cambio de plataforma productiva incorporando plenamente la inteligencia artificial cuando digo plenamente no estoy diciendo que Chile debe generarse robots no estoy diciendo eso estoy diciendo de que debemos ser capaces de poder modificar yo diría rápidamente varios planes de estudios en varias carreras que sean capaces de sumarse a este cambio de fase productiva es decir acá hay un cambio cuántico a nivel mundial que lo primero creo que donde lo vemos lamentablemente es en ámbito militar eso es lo que sale más a flote sin embargo detrás de ello estamos hablando de drones hoy día en ámbito militar se habla de colmena como si fueran abejas entonces te mandan drones que son capaces de tener identificación biométrica son 150 drones pequeños con identificación biométrica que son capaces de ubicar el objetivo que le fue instalado ahí ahora entiende usted que para hacer este drone que es pequeño que tenga una autonomía y que lo vas a perder tiene que ser una inversión barata que sea eficiente y que cumpla el objetivo que tiene eso es lo que está produciendo Irán lo que está produciendo Turquía lo que está produciendo varios países europeos también Estados Unidos ya entonces también China por cierto entonces hay un cambio hay un cambio que hay que estar atento o sea que hay que estar claro y todo lo que es todo lo que es el espectro electromagnético por ejemplo de las comunicaciones etcétera todo eso tiene que ver con lo que es los autos eléctricos los autos nosotros sin conductor o sea hay un cambio donde todo esto está relacionado entonces yo diría para nosotros debemos estar pensando ya en la próxima década claro fácil y ver con quién hacemos alianzas y de qué manera movemos esas alianzas o sea y de qué manera se mueven y cómo vamos nosotros anotando por ejemplo lo que está sucediendo en Estados Unidos en este minuto también con todo el proceso de elecciones también es importante atender porque está unido a lo que estamos viendo claro y nosotros siendo piezas pequeñas en la jubilidad mundial tenemos la capacidad y la posibilidad de hacer pequeños movimientos que no le afectan a nadie pero benefician a nosotros claro o sea estamos en la posición yo diría más privilegiada de poder estar cerca de Trump cerca de Biden sin ningún problema porque no vamos a tener no le va a impactar nuestra posición somos observadores pero si nos afecta el resultado exactamente entonces debemos ser capaces de incidir el resultado porque nosotros podemos conversar con muchos países con los cuales tenemos tremendas relaciones países que entre ellos no hablan pero si nosotros conversamos con todos entonces la ventana de oportunidad para países como Chile es muy grande y debemos hacerla y eso significa de alguna forma ya vamos a hablar de eso ordenar la casa por dentro porque si no hay pensamiento estratégico en los países difícilmente va a haber capacidad de posicionamiento futuro entonces yo creo que ahí tenemos varias cosas que es necesario yo diría irla viendo con cierta tranquilidad ahora en Estados Unidos en Estados Unidos lo que está sucediendo y todos los dichos que se han tirado de Biden por ejemplo mira viste esos días antes de ayer hace muy poco un venezolano de 15 años disparando en Times Square se pasó 15 años ingresó a Estados Unidos en septiembre del 23 se asume que está vinculado a Tren de Aragua pero estamos hablando de Nueva York o sea tú no puedes pretender ir a Nueva York y no ir a Times Square porque está la pantalla gigante que aparece en cuántas películas que hayas visto pero sucede que Nueva York después de los atentados Torres Jiménez del 2001 es la ciudad con la mayor cantidad de control social con cámara de identificación biométrica es decir y este chico de 15 años antes había hecho en el Bronx un asalto a un negocio o sea la seguridad que vamos viendo y que se traduce en cada uno de los países estamos en la misma situación de manera transversal casi y ahí en Nueva York se habla de que está el tren de Aragua después dejemos eso y nos vamos a Kansas otros disparos donde hay tres personas que hubo una discusión entre ellos finalmente terminan muertos varias personas y muchos de ellos jóvenes y muchos heridos jóvenes entonces el tema de la violencia ya se han instalado en los diferentes lugares del país si volvemos a Nueva York esta es la persona con el tren de Aragua ahí no solamente tenemos el tema de la droga en el narcotráfico sino que es un tema que está en las negociaciones directas entre China y Estados Unidos todas estas relaciones para entender que está el mapa completo entonces tiene que ver con el fentanilo el fentanilo que ya está en Chile dicho sea de paso y el fentanilo estamos hablando de drogas sintéticas y para poder comerciar drogas sintéticas requiere una organización requiere puntos de venta distribución almacenamiento y una organización que lamentablemente no es local sino que proviene del extranjero y que estamos en un país globalizado y que todo nos afecta exactamente entonces sabiendo eso tenemos que tener cuidado con el tema que hemos organizado por eso colocamos al inicio el tema de que digamos nuestra cárcel alta seguridad que hoy día se llama de otra manera le están permitiendo a los reos que están ahí tener videollamadas con su familia con su pareja es decir que te cuesta oye está llamando que se yo el juacho ponga un beca entonces nos ponemos pero no se van a poner como lo haríamos nosotros en términos familiares no se van a poner para coordinar para hacer estratégicamente de negocio claro cámbiate la barra para acá oye va a llegar un cargamento que se yo etcétera y esas comunicaciones son privadas mira conversaciones privadas y también que nos empiezan a hablar de distintos hitos como privilegio lo conversamos en algún minuto también y volviendo a lo que está sucediendo a Estados Unidos también ¿qué te parece Guillermo lo que ha sucedido con los dichos sobre Biden sobre su edad sobre su pérdida de su estado para poder enfrentar el poder? Biden finalmente está en una situación yo diría compleja porque está obligado a demostrar de que él tiene buena salud y no tiene fallas de memoria ahora el fiscal que deja de alisar esta frase que está muy anciana muy anciano digo y se le olvidan las cosas lo hizo porque Biden no fue a dos convocadores que le hizo dos citaciones lo hizo porque Biden le respondió evasivamente la acusación que le estaba viendo que finalmente quedó desestimada es que Biden había sido poco prolijo con documentos de secretos que le correspondía manejar la presidencia Biden dio acceso a todas sus casas a todo lugar donde él estaba y no se encontró nada pero sin embargo el informe del fiscal menciona que Biden es anciano es terrible es un regresón político no simplemente un dicho bueno y eso significa que en el caso de Biden digamos se puede aplicar la enmienda 25 que se hizo ya por segunda vez popular y conocida porque la primera vez que se ocupó la enmienda 25 fue con Trump ahora de qué trata la enmienda 25 que significa específicamente a qué tribunales requiere se refiere particularmente a que dentro del propio gobierno se establece de que el presidente hoy llega a la convicción de que no está en condiciones de seguir gobernando ahora ¿quién hace la convocatoria para eso? la vicepresidenta en este caso Kamala Harris Kamala Harris tiene que llamar a todos los jefes a todos los ministros en el caso nuestro ¿no es cierto? los secretarios de Estado como se denomina en Estados Unidos y ponerles miren el presidente Biden no está en condiciones de poder gobernar el país por esto y da todos sus argumentos etcétera por lo tanto yo les pido a ustedes que firmen esta hoja de destitución en el fondo conforme a la enmienda 25 supongamos que todos los gabinetes nombrados todos por Biden y yo sé de paso firman la carta ¿ya? y eso va a una copia va a la gapa de representantes y otra copia al Senado y eso va también a Biden Biden tiene 48 horas para decir que no están equivocados como yo puedo yo estoy en condiciones de gobernar si eso sucede y habiendo dos opiniones encontradas corresponde que haya una investigación claro y esa investigación la ordena el Congreso y tiene un plazo de 40 días y esos 40 días en términos de gobernabilidad ¿qué pasa? ¿qué hará? o sea sigue gobernando Biden pero ya si la vicepresidenta presentó una acusación con los secretarios de Estado apoyándola o sea cualquier gestión que pueda salir ahí es inhabilitada o sea hay un desgobierno y ese tema es el que no está resuelto en la enmienda 25 la enmienda 25 bastante larga esta surge a raíz de la muerte de John Kennedy y los problemas de salud que enfrentaba a Lyndon Johnson que era el vicepresidente en aquella época y luego en el año 65 ya se le da forma a puertas del gobierno de Nixon de Richard Nixon pero esto yo diría es una institución es una suerte de golpe de adentro un golpe interno claro y estratégicamente en este minuto Estados Unidos ¿por qué podría querer ocuparla del mismo gobierno de la misma ala política de él querer sacarlo? yo diría que básicamente tiene que ver primero con la debilidad que viene en la campaña de Biden considera que Biden está muy seguro de hecho hay por lo menos dos caucos donde Biden no ha querido participar o sea no ha ido a la papeleta y sin embargo ha sido votado que es parte de la estrategia electoral pero muchos dentro del partido demócrata consideran que eso es insuficiente y tienen dudas también que la han hecho ver en varias reuniones internas en términos de lo que significa de que tengamos un presidente de 82 años con una carga bastante pesada y que en la práctica no puede ni tiene la capacidad de poder asegurar de que lo va a hacer bien o sea él va a ser de que va a poder cumplir su rol claro si es reelecto sería reelecto como este año ya con 82 83 años y 4 años más estaríamos hablando ya de 88 89 años exacto ya entonces eso es lo que genera una preocupación en el partido demócrata que además piensa que pierde electores jóvenes que es donde está el foco particularmente de electorales del Trump claro ahora tampoco hay una figura fuerte que pudiera reemplazar a Biden o ocupar su lugar no hay no hay una figura y nadie quiere dar paso a esa figura tampoco porque la lógica en Estados Unidos es que para tú ser un candidato presidencial tienes que tener apoyo político interno del partido apoyo financiero adecuado y apoyo electoral si tú cuentas esas tres cosas eres el líder y no hay ningún líder detrás de Biden que tenga esas tres cosas o sea hay líderes democráticos si lo hay pero no tienen financiamiento hay gente que tiene financiamiento que pudiera ser líder los hay pero no tienen la capacidad de padecerlo entonces ninguno tiene esas tres cualidades que hoy día reúne Biden Biden con todo lo que usted pueda pensar lo que tú quieras pensar Carola Biden hoy día no es finalmente un candidato fácil de vencer y por eso lo mantienen ahí porque es el mejor candidato que se empieza hasta ahora para enfrentar a Trump ahora sin embargo yo debo decirte que entre lo que le pasa a Trump y lo que le pasa a Biden yo creo que abril puede ser un mes donde podamos tener noticias y este escenario puede cambiar un escenario que igual también nos podría afectar en términos nacionales por una u otra forma que también la contingencia nacional nos afecta me gustaría que abordáramos los temas que están sucediendo en nuestro país Guillermo ya me parece sensacional podríamos hacerlo luego de esta pausa comercial me parece los invitamos a una pausa comercial y ya regresamos y ya estamos de regreso seguimos compartiendo toda la información con ustedes así es una información que ya vimos lo internacional con todo lo que es relevante y ahora vamos a lo nacional ah qué sé yo un país en vacaciones país en vacaciones pero con harta contingencia y con un presidente también que va a estar atento dentro de su periodo que se vuelva a tomar nuevamente claro claro porque a pesar de todo todo el mundo vacaciona en febrero en Chile y mientras que el mundo funciona sigue funcionando claro en Europa están con invierno en pleno invierno de hecho se da de paso con mucho frío también hay que decirlo mientras acá en febrero se transforma en vacaciones pero además con todos los hechos con la tragedia que pasó con los incendios en la región del paraíso terrible con la trágica muerte digamos del expresidente de San Piñera entonces la pregunta es ¿y ahora qué? o sea hay un terremoto a nivel tanto político como social en este momento que por una parte están algunos quizás tratando de sacar partidos provechos políticos y sociales sin embargo ¿cómo se observa el escenario? ¿cómo queda? yo diría que queda bastante convulso iba a salir esta palabra de día domingo pero digamos bastante yo diría enteberado y eso genera mayor incertidumbre ¿por qué? vamos por parte la centro derecha ha optado por hacer una reunión el 6 de marzo para poder ver cuál va a ser su visión de futuro con vías a las elecciones de gobernadores consejeros regionales alcaldes y concejales que esas van a ser a inicios de octubre de este año por lo tanto todos los partidos están colocados allá ¿por qué además están enfocados en eso? porque según los resultados que obtengan ahí van a poder saber cuáles son sus opciones para su candidato presidencial y saber quién puede ser su candidato presidencial en Chile tenemos 26 partidos políticos actualmente con posibilidad de que a marzo aumenten ya por si acaso lo importante antes de que se nos olvide es que el voto va a seguir siendo obligatorio por lo tanto tú, yo y todos nosotros vamos a tener que ir a votar se ve la realidad absoluta también de lo que va a suceder ahora bien hay varios escenarios que se están conllevando ahora con la trágica muerte del expresidente Sebastián Piñera donde la derecha va a tender quizás también a unirse que es lo que tanto se había esperado y tanto lo que se había promulgado poder hacer yo diría que la unidad es sinceramente algo que se coloca siempre sobre la mesa que nunca está es como lo yo diría como los matrimonios siempre unidos siempre juntos y nunca está y eso no pasa y la gracia del matrimonio es saber superar las peleas digamos no evitarlas mira que buena analogía pero yo creo que la política pasa exactamente lo mismo claro entonces tenemos un matrimonio mal avenido dentro de la centro derecha donde quedó el espacio de reflexión que deja las opresivas muertes de Sebastián Piñera y es la derecha la que tiene que enfrentar cómo quiere avanzar ahora yo diría ahí el mayor legado de Piñera yo creo que le habría dicho si quieren avanzar ¿qué proponen? entonces porque no basta con que vamos a estar juntos como centro derecha bueno ¿qué proponen para estar juntos? y es ahí donde se empieza a caer el tema claro entonces es extraño y se lo digo como analista de que esperen poco menos de un mes hasta el 6 de marzo cuando empieza la actividad legislativa cuando empieza todo el movimiento político administrativo burocrático de todo tipo en Chile donde todos nos centramos en que el año nuestro empieza en marzo empieza la educación la escuela las universidades todo con todos los problemas que tenemos y eso en la práctica nos lleva a pensar y por qué no se juntaron antes o sea por qué no aprovecharon hacer una sorte de cónclave en la derecha solito sin decirle a nadie para llegar con la propuesta si el problema luego de ya un gobierno entero de pérdida en el sentido electoral un periodo completo entonces yo diría que acá tenemos un problema que es un poco más profundo es decir la señal que ellos envían cuando dicen que sea el lunes marzo es que la centro derecha va a seguir igual eso quiere decir que Evelin Matei va a tener que estar luchando día a día por el liderazgo dentro de la centro derecha va a recibir los ataques internos va a no va a tener propuesta la va a dejar con la carga de que ella coloque la propuesta en la mesa ya mientras el republicano piensa que es lo que va a ser las elecciones y efectivamente la votación que obtuvo antes se va a repetir ahora si Evópolis con quien es mejor que yo vaya entonces al final la centro derecha a mi modo de ver no ha sacado las lecciones necesarias de la sorpresiva muerte de Sebastián Piñera lecciones necesarias que tampoco ha sacado en términos históricos respecto a cada uno de los periodos anteriores porque si hubiéramos tenido una derecha con un poder más unido con un representante que tuviera la fuerza de poder llegar a una elección presidencial por ejemplo en el periodo anterior otra sería la historia también exactamente entonces lo que estamos viendo en este minuto es el resultado efectivamente de lo que ha sido una gestión poco individualista individualista y también poco no sé separatista en términos de ideas y de ideales para ser separatista es una idea que tiene ideas y esa idea es un buen punto es un tremendo punto esa idea no está o sea está la idea de que somos liberales somos dereces antroderechas etcétera perfecto pero sucede que frente a la desigualdad frente que siguió a la pobreza frente a la falla de educación que tenemos frente a la adecuación de nuestro aparato productivo para mirar la futuro frente a para esas cosas frente a los ejes centrales que son los que le importan a la ciudadanía en el fondo lo único donde son todos consistentes es que se requiere crecimiento económico y en eso estamos todos de acuerdo pero crecimiento económico se requiere que sea inclusivo que sea integrador que sea con mirada a futuro la cantidad de cosas que están desperdigadas en este minuto cosas que está apoyando Corpo incluso en el día de hoy cosas que están apoyando en regiones pero nadie está armando nadie está digamos no hay una propuesta clara nadie está potenciando lo que tenemos ya entonces tenemos extractores de muchas cosas de muchas ideas pero no hay entonces no es cierto que no se ha hecho nada lo que pasa es que falta la política insisto y la política es tomar todas esas capacidades que están instaladas hoy día y que en la práctica nos permiten construir un país pero el país no se construye solamente con inversiones e infraestructura por decirlo en términos muy simplistas hay un montón de otras cosas que se están haciendo acá y que es importante que alguien las coordine coordine el esfuerzo o sea coordine el esfuerzo real porque estamos gastando la plata una y otra vez haciendo las mismas cosas y sin ningún tipo de impacto ni en Chile ni en el extranjero un impacto que necesitamos también tener consideración ahora sobre todo con el escenario que viene a nivel mundial que lo estamos viendo cómo se relaciona toda la estructura mundial que está ocurriendo con lo que estamos pasando ahora nosotros como país con las próximas elecciones en octubre con las próximas elecciones presidenciales que vienen luego y con todos estos dimes y diretes y dichos que han aparecido también últimamente de distintas figuras políticas y eso te quiero preguntar después Guillermo también respecto por ejemplo a figuras que ni siquiera están en el ámbito político ahora pero que sí están en el ámbito popular por ejemplo una Irina Caramanos que viene y sale en el escenario y viene como un poco a mostrar ideas y apreciaciones que no tienen cabida muchas veces o sea ya esto es una opinión personal pero que cabida puede tener llegó como primera dama acompañando a Boris y ella se ha encargado de desarmar la figura de primera dama y las atribuciones que tenía dentro del estado de Chile ¿no es cierto? lo hizo y se fue terminó su relación con Boris eso ya lo que ha pasado con Boris es tema de su vida privada exacto además una cesta polola que ya a quien le importa en el fondo pero ya deja de estar en el ojo público y si ella digamos tiene esta esta suerte de visibilidad a través de medios de comunicación con entrevistas no es porque ella tenga la idea que a ti le faltan lo que está diciendo eso es que los otros que debían tener las ideas no están no las tienen es que eso es obvio cuando tú empiezas a escuchar a la minoría que está en un lado por allá y que claramente no te representa es obvio de que hay alguien que no está hablando que no o sea han dejado un espacio que es llenado por otro y un espacio que está siendo llenado con cosas mínimas con minimeses en el fondo con los temas de fondo no están siendo abordados exactamente y eso significa de que la responsabilidad y esto esto va para la centro derecha va para el socialismo democrático igual se están quedando callados o sea el socialismo democrático está más preocupado del CBA en algunos lugares se ocupa eso o sea vean cómo voy ahí para ver si pacta con el Frente Amplio o no con el Partido Comunista o sea están todos sacando cálculos electorales o sea están preocupados cuántos alcaldesas voy a tener cuándo voy a elegir cuántos concejales etcétera etcétera con los gobernadores que todo el escenario lo cual yo te digo sinceramente eso hay que hacerlo pero lo están haciendo en una lógica de que están colocando la carretera delante de los bueyes o sea porque primero tienen que ver bueyes y no esos bueyes son las ideas qué ideas de cambio están haciendo Guillermo en algún minuto en la política nacional hubo estuvieron bien colocadas las posiciones en términos de no la carreta delante de los bueyes sino que los bueyes delante de la carreta sí sí yo creo que el periodo presidencial de Elwin a Lagos donde destaca Lagos particularmente y yo diría Frey también Frey que hace toda la visión de futuro con los trabajadores de comercio por ejemplo ya que no era fácil Lagos hace la lógica en términos de que hay que pensar como Estado ya digamos bueno darle fuerza al Estado que un poco fue su leitmotiv exactamente entonces y eso después se fue diluyendo diluyendo digamos el segundo esfuerzo que se tiene con Sateán Piñera pero él venía con la idea de la gestión la eficiencia el crecimiento económico etcétera que coincidió con la necesidad del país claro ya entonces primero un terremoto después una pandemia en fin entonces pero digamos las ideas yo creo que acá hace falta el propósito yo quiero rescalar más allá de la luz y sombra de Sateán Piñera yo creo que tenía una genialidad es decir yo soy capaz tengo la capacidad pero para esta capacidad usarla yo requiero un propósito entonces nos basta nos basta el propósito superemos la desigualdad no esa es una idea para él ¿cómo superamos la desigualdad? ¿se supera la desigualdad si hay mejor educación? sí pero eso significa colocar el foco en las municipalidades los recursos donde tienen que estar para poder lograr la meta pero con acciones concretas claro o sea si no hay datos no se puede hacer sí porque lo contrario es no no sé a ti a mí no gustaría que hubiese un parque con jirafa acá al lado ¿no es cierto? un mapochona que va navegable claro sería maravilloso claro pero qué sé yo esa es la prioridad no es que los niños van a volver jirafas por primera vez en su vida esa es la prioridad cuando creo que hay una desconexión absoluta entre el mundo político en términos de quererte cumplir el poder tener el poder en sus manos con las necesidades básicas de la ciudadanía exactamente esa desconexión qué falta yo siempre me pregunto el qué falta si hay tanta analítica hay tanta visión de decir oye pero si hay una brecha acá ¿quién la une? eso no se está uniendo y yo creo que la sopresiva muerte de Piñera deja desnudo tanto a la izquierda a la izquierda gobernante y a la izquierda que la apoya como a la derecha en sus distintas expresiones del partido republicano hasta la renovación nacional lo ha dejado desnudo ¿tú te acuerdas? no me acuerdo como se llama la fábula esa pero del rey desnudo sí que lo convencen era tal que le habían hecho una capa una ropa que era maravillosa y que si el mundo lo veía iban a ver lo hermoso que era que se yo y lo iban a aplaudir y lo hacen salir a la calle y todo el mundo se reía porque en verdad iba desnudo pero él juraba de que tenía el mejor ropaje puesto y claro el autoconvencimiento de cosas respecto yo creo que no hay ningún político en Chile que no te diga que ha hecho lo mejor por Chile el tema está en que todos hacemos lo mejor por Chile por nuestra familia por nuestra amistad por nuestro círculo y entregamos lo mejor pero cuando se trata de un país se requiere que todos vayamos allá se trata de de cómo colocamos las ideas que son son matrices definen hojas de ruta y te la definen a largo plazo y eso hoy día no lo tememos y eso ha quedado al desnudo hoy día y un desnudo que hay una es idea mía hoy hay una desconexión con lo internacional también en términos de bueno relaciones las mantenemos mantenemos esa diplomacia de relaciones sin embargo falta hay algo yo creo que se perdió una conexión dentro de lo que está sucediendo en el mundo con las vías de Chile de seguir pero o sea perdimos yo creo que hemos perdido un posicionamiento internacional no estamos donde debamos estar no escuchamos no estamos observadores donde debiéramos estar observadores hay yo diría una suerte de no comprensión de lo que son las relaciones internacionales jurean que las relaciones internacionales son cócteles que se yo es como el glamour el glamour de estar con el jefe de estado ministros diplomáticos embajadores etcétera pero no saben lo que es realmente la relaciones internacionales en términos de lo que un país necesita por ejemplo ya en lo anterior conversábamos sobre la conferencia de seguridad de Munich por ejemplo ahí necesitamos observadores necesitamos saber quién se junta con quién o sea no por compuchento sino porque cómo se están relacionando nuestros socios cómo se relaciona China con Estados Unidos cómo se relaciona Reino Unido no es cierto digamos con China digamos en fin necesitamos que alguien vea es decir cuando tú estás cerca de los procesos de toma de decisiones esa información es fundamental pero siempre y cuando el tomador de decisiones en este caso el presidente sepa para dónde quiere ir entonces ¿hace falta ese norte? sí desde tu apreciación hace mucho tiempo ¿se podrá retomar en lo que queda de gobierno ejecutivo? yo lo veo difícil pero en política nada es imposible o sea cuando un presidente se la juega porque algo pueda pasar particularmente en regímenes presidencialistas como el de Chile claro no eso se puede hacer lo hizo Piñera con el terremoto Piñera dejó de lado su programa y se enfocó en la reconstrucción claro digamos y lo hizo pero chicoteaba de los encargos o sea la sana pasada la conversamos el presidente tiene otra forma de gestión antes que los ministros hagan pero tú sabes que en Valparaíso con los incendios finalmente primó el tema electoral de las próximas elecciones para ver a quién le sirve más el senador por los paraísos y eso no pasa a ser desapercibido para la población independiente que apoyen a los apoyadores claro es lo concreto es lo real es lo práctico lo que no se está viendo como efecto tenemos o sea entre un ministro encargado el gobernador regional la delegada presidencial la delegada presidencial son tantas las cabezas para tomar decisiones que al final están preocupados de cómo se coordinan de los celos profesionales entre ellos y las decisiones no se toman entonces aparece hoy día la persona del olivar totalmente damnificada de personas que se yo en que el PUE diciendo que le ha llegado a más yugusto privado que el Estado claro o sea es imposible poder darse cuenta de lo que está sucediendo si no está esa conexión por eso entonces o sea se han creado tantos puestos políticos que al final a la hora de una emergencia o sea tenemos muchos caciques y pocos indios para decirlo en el lenguaje popular el lenguaje bien chileno y estos pocos caciques y pocos indios o sea hay muchos muchos pocos o sea me enredé a muchos caciques pocos indios y eso no vemos que vaya a salir adelante de ninguna forma claro entonces ahora viene la reconstrucción y obviamente la reconstrucción para el gobierno lo que está quedando en evidencia ahora que tanto está comenzando es que la van a vincular con la selección entonces esas esas personas que requieren casa claro que requieren un terreno propio que requieren soluciones habitacionales van a quedar entregadas a la cooptación electoral ahora este cambio por ejemplo hablando volviendo a lo que estábamos conversando respecto a la derecha ¿será factible el cambio de la derecha que realmente se enriele para poder llegar a un estado político en el cual sean un conglomerado fuerte? yo diría yo diría que debemos aceptar en Chile que al menos hay dos derechas o sea por lo menos yo diría pretender que la derecha va a estar unida no me parece históricamente no se sostiene no se sostiene o sea la distinción básica entre liberal y conservador viene desde el siglo XIX ya los pipiolos los pelucones de aquella época por lo tanto yo diría que al menos hay dos derechos y bueno además yo creo que no me complica eso pero el tema está en que ninguna de ellas tiene las ideas propias el partido republicano se basa en lo que es seguridad básicamente seguridad y valores conservadores aunque es lo que los hay todo lo que es Evópolis es un liberalismo más pragmático pero que no logras aterrizar bien cuáles son las ideas en las cuales quiere ofrecerte o con las cuales hay que seguirte y finalmente se trata de un lobby permanente en el Congreso ya al final del día ya después tenemos la UDI que está en un proceso de definición de definición doctrinaria y ahí todavía pesan yo diría digamos los coroneles donde está Longueira listado todavía empieza la historia en relación a los egos de que van sucediendo claro y las ideas que siguió con la vida en su minuto de la UDI popular que le dio muchos frutos electorales de hecho pero después perdieron eso y han llegado a una pugna interna en la cúpula y después tenemos renovación nacional donde muchos en la práctica intentan digamos influir digamos el hecho que no esté Piñera obliga a conversar las cosas de otra manera pero también ese vacío se siente porque ese vacío no solamente de propuestas sino también financieros entonces yo diría es necesario sincerar un poco todo lo que es la derecha importante también porque necesitamos una posición fuerte en el fondo para lograr que las ideas que existan ideas yo me quedé con esa frase porque la verdad que no hay ideas ideas que sean creíbles para la ciudadanía si los temas están claros la delincuencia que se yo etc pero ya hoy día hoy día una ciudadanía piensa que sacar a los militares a la calle si hubo una solución en el momento pero no es la solución futura que necesitamos o sea claro es el resultado también de las últimas reuniones pero también esto es a mediano y corto plazo el COSENA el Consejo de Seguridad Nacional se reunió todos hablaron ya está el acta disponible por si acaso lo quieren ver a todos hablaron pero no hay ninguna resolución básicamente también históricamente lo que pensamos del COSENA a nivel ciudadano o sea mesas de trabajo reuniones pero para qué hay un desprestigio de la política un desprestigio de nuestra política hay un problema de la democracia a nivel global que se ha ido debilitando pero hay un desprestigio de nuestra política también hoy día y eso lo tenemos nosotros acá en nuestro país y de algo que nos tenemos que hacer cargo notablemente porque lo que en el fondo entender que la política es parte de la armonía ciudadana es parte de lo que nosotros queremos lograr como conciencia de país exactamente y no como niveles de lucha de egos y de poderes que es lo que la apreciación propia que tenemos muchos entonces se ha ido tomando resoluciones finalmente cuando comenzamos decíamos estamos de vacaciones todo el mundo está de vacaciones y todo el mundo quiere que espere marzo cuando todas las cosas se vienen encima y estamos en una en una vorágine de empezar el año con que no suba la inflación con que esto con que esto otro que se yo sin embargo nadie da cuenta de que el dólar casi está llegando a los mil pesos ya y esto no por Chile solamente sino por lo que pasa en Estados Unidos entonces la corrección que hay es francamente muy íntima y pero no hay tomar decisiones o sea o son tardía o son inadecuada inoportuna claro pero la gracia de una decisión de gobierno oportuna es que es capaz de anticiparse anticiparse y es la cuenta que están pasando por los incendios en la región de Valparaíso región de Valparaíso también y situaciones concretas que nos van afectando Guillermo que como ves el escenario de este fin de semana y en términos de que nos volvamos a encontrar en la próxima oportunidad ¿qué crees que se va a desarrollar en términos políticos nacionales? yo creo que a nivel nacional vamos a entrar en modo festival de viña ya ya por lo tanto ahí vamos a tener que se yo los que quieran aparecer en televisión en fin que van a ir a los festivales etcétera muchos despliegos muchos pensando en candidaturas electorales yo creo que vamos a entrar en una en una baja de lo que es la actividad política en Chile y vamos a estar mucho más marcados por lo que es yo diría los que quieran aparecer frente a los reflectores a todo eso que se que se enciende la luz y aparecen va a estar muy marcados digamos estos días el fantasma del incendio en la región del paraíso se va a mantener las acusaciones o denuncias respecto a lo que es el cuestionamiento a lo que ha hecho el gobierno el municipio de Viña del Mar el municipio de Quilpue probablemente nos van a llenar un poco el espacio pero vamos a tener también yo diría una suerte de primera línea respecto a qué cosas se vienen en marzo recordemos que está hay dos cosas importantes el 11 de marzo que es al aniversario del gobierno donde ahí se cierra la primera mitad y donde se van a pedir cuentas también exactamente y lo segundo ya viene la preparación completa para las elecciones como decíamos en el mes de octubre y es ahí donde vemos que la polarización va a ser parte de nuestra realidad lamentablemente una polarización que no está a nivel ciudadano pero sí se vuelve a instalar a nivel de nuestras líneas políticos y eso va a generar mayor fragmentación y lamentablemente para los próximos yo diría la próxima semana yo diría a nivel nacional vamos a navegar junto con con una tensa calma o sea una tensa calma con el calentamiento climático de Pormel un festival de viña de Pormel volverá el tema de Peso Pluma en su minuto van a volver los temas relacionados con la farándula política además de poca actividad va a ser mucho más intenso a nivel internacional que nacional y a nivel internacional que también vamos a estar atentos porque de una u otra forma siempre nos van a afectar y por eso también nosotros los ponemos aquí en la mesa cada semana en este análisis tanto internacional como nacional así es y eso significa qué cosa significa uno entender que la próxima semana en el internacional vamos a ver qué pasa con Rafa hay un Rafa de la ciudad que está en Gaza que Israel quiere atacar y prácticamente destruir y donde está generando una serie de críticas a nivel global que va a ser un tema que se va a tratar de la cumbre de la conferencia de seguridad ahora en Munich bueno y vamos a ver qué es lo que sucede y con eso yo creo que estamos y yo creo que con eso también vamos a tener harto también que conversar cómo se analizó qué pasó con esta cumbre Guillermo siempre aprendo cada semana muchísimo contigo y poder compartir también con cada uno de ustedes a través de nuestra pantalla no gracias a ti Carola gracias a ustedes que nos acompañan semana a semana en esta hora con Holzman donde damos una visión a lo nacional o internacional para que usted tenga para conversar a fin de semana con Carola nos venga conversando nos despedimos conversando porque efectivamente son temas que son de interés y darle una mirada distinta claramente nos coopera para que tengamos una mejor comunidad y una mejor relación política también en todo sentido nos vemos la próxima semana nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!